Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora de que estén viendo este video. Vamos a continuar con lo que vendría siendo nuestras clases de control. Nos habíamos quedado viendo lo que era un sistema en cascada, o sea, este sistema como tal. Pero antes que nada, vamos a estudiar un poquito más lo que vendría siendo el sistema en lazo cerrado convencional, con un solo controlador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar este diagrama en lo que vendría siendo diagrama de bloques. Nuestra literatura nos propone lo siguiente, nos propone realizar un diagrama de bloques de esta manera. Solamente que aquí en nuestro libro, pues la verdad se ve pues bastante, bastante mal. Sin mencionar que pues faltan algunos pequeños detalles que explicar. Entonces me di a la tarea de hacerlo un poquito más en limpio. Y pues aquí tendríamos nuestro diagrama de bloques, ¿no? Entonces vamos a observar, vamos a observar, ¿qué tipo de esquema vendría siendo? Nosotros aquí tenemos nuestro sumador, este vendría teniendo aquí como entrada lo que es el setpoint, o el valor que nosotros queremos mantener. Después aquí lo que estaría saliendo sería el error, aquí estaría un controlador. Y este controlador, yo inicialmente creía que era porcentaje de monóxido de carbono, pero es porcentaje de combustible. O sea, recordemos, recordemos que esta parte de aquí vamos a regresar un poquito a nuestro esquema anterior. Después del controlador, ¿qué mensaje manda? Pues manda un mensaje a la válvula y este controlador, en realidad lo que está mandando es un porcentaje de apertura de la válvula de combustible. ¿Ok? Entonces por eso es porcentaje de combustible. Después aquí tenemos una función de transferencia para lo que vendría siendo la respuesta de la válvula, la respuesta de nuestro elemento final. Y después aquí yo tendría la del calentador, o sea, porque inmediatamente después de que modifico la válvula, eso se va a repercutir sobre el calentador como tal. Y lo que me va a salir de la válvula va a ser flujo de combustible, esta parte de acá. Ahora, aquí es donde viene una cuestión relativamente interesante, la verdad. A la primera no se le puede entender al diagrama que está en la literatura. Ahora, sin embargo, cuando nosotros metemos flujo de combustible al calentador, el calentador al llevar a cabo la combustión, en realidad lo único que nos estaría entregando como salida vendría siendo calor. ¿Ok? Entonces este calor saldría del calentador y vendría saliendo en esta flechita que yo tengo aquí. Después yo tengo la temperatura del aire a la entrada. Entonces, se supone que es un flujo constante de aire, más o menos, o sea, se mantiene más o menos sobre un valor nominal. Y cuando la temperatura del aire se modifica, cuando la temperatura del aire ingresa, nosotros vamos a tener una transformación. De lo que vendría siendo para tener congruencia, yo aquí de mi calentador está saliendo calor. Y yo, para tener un balance, por así decirlo, en realidad lo que estoy haciendo es sumar el calor que me está proporcionando la temperatura de entrada del aire. ¿Ok? Entonces, no pasa otra cosa, más que la suma de lo que vendría siendo esta función de transferencia, lo que me va a hacer es pasar de temperatura a calor. Entonces, la suma de los dos calores, la suma de ambos calores, va a entrar a lo que vendría siendo el regenerador. Y este regenerador, a su vez, también me va a sacar una respuesta en calor. ¿Ok? Aunque el calor y la temperatura están relacionados, necesitamos transformarlos, ¿no? Entonces, mi retroalimentación no hace otra cosa más que ingresas calor. Y este bloque que tengo aquí, si se dan cuenta, no tiene ningún término de S, o sea, no tiene ningún término de la plaza, o lo que podríamos llegar a conocer como tiempo continuo. ¿Ok? ¿Qué es esto? Solamente es un valor de K, es una ganancia. Es netamente que yo, el valor que tengo de C, lo estoy multiplicando por este valor, o sea, por esa ganancia, por esa constante. Y el hecho de multiplicar por esta constancia hace que, esta constante, me hace convertir lo que vendría siendo las unidades de calor en porcentaje de temperatura. O la temperatura que yo voy a estar monitoreando, ¿no? Que en este caso sí vendría siendo TC. Bueno, una vez que ya tengo la temperatura de este, por así decirlo, real, agarro e ingreso a lo que vendría siendo mi sumador, y otra vez aquí tengo mi controlador. Entonces, este esquema de control, si se dan cuenta, podemos evaluar lo que vendría siendo el servo, cambiando lo que es el punto de ajuste, o podríamos evaluar su función reguladora, que sería metiendo una perturbación en la temperatura de entrada del aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a SysLab y vamos a abrir Expos. Entonces, vamos a poner nuestra lupa. Y pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Cómo lo definimos? Si se dan cuenta, funciones de transferencia, yo tengo, bueno, tengo un controlador. Una, dos, tres, y esta de acá, cuatro funciones de transferencia. Y esta, pues es netamente una ganancia, ¿no? Sumadores tengo dos. Entonces, es lo que voy a meter en SysLab. SysLab. Ok, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí está. Entonces, primero vamos a tiempo continuo. Y ahí vemos que dado que son tres funciones de transferencia, vamos a meterlas de una vez, las tres. Aquí está otra. Y tres habíamos dicho, bueno, voy a dejar esta por si la necesito, si no, pues la borro. Después tendría lo que es el controlador. Y habíamos dicho que le vamos a necesitar dos sumadores. Aquí están. Este sumador va aquí. Y el otro sumador, pues iría más o menos por aquí. Ahorita los acomodamos, ¿no? De ahí, yo voy a necesitar, yo voy a necesitar generar lo que les decía, la ganancia. Entonces, esa si no me equivoco, está, no, no está aquí. Entonces, creo que está aquí en tiempo continuo. Entonces, está en matemática. Aquí está. Entonces, yo voy a meter esta. Que tengo aquí. Y por último, yo tendría que meter algo para poder visualizar. Entonces, voy a poner mi scope. Ahí está. En sources, voy a poner, lo que vendría siendo mi temporizador. Y también voy a necesitar cambios escalón. Cambio escalón para hacer mi servo. Y cambio escalón para hacer mi perturbación. Y ahí estaría, ¿no? Entonces, según yo, son todos los bloques que se necesitan. Si necesitamos otro, pues bueno, los vamos a ir metiendo. Entonces, yo los voy a centrar un poquito más. Para poder manipularlos mejor. Entonces, aquí voy a poner mi cambio escalón. Aquí voy a poner mi controlador PID. Aquí voy a poner mi, ¿cómo se llama? Función de orden 1 para mi válvula. Aquí voy a poner mi horno. Aquí estaría el sumador. Aquí estaría lo que vendría siendo la función. Que me representaría la perturbación. Y aquí vendría estando la función de lo que vendría siendo el regenerador catalítico. Ok. Antes de hacer las conexiones de todo. Vamos a definir los parámetros de cada función y del controlador. Entonces, aquí yo voy a poner para el parámetro proporcional un 1. Y para el integral voy a poner un 0.02. Ok. Y aquí lo voy a dejar en 0. No voy a definir nada más un PI. Un proporcional integral. Ok. Continuamos. Y bueno, en lo que carga. Vamos a observar. ¿Qué es lo que? ¿En qué parte me quedé? Bueno, me quedé aquí. Ya hice el controlador. Ya nada más falta meter la válvula del combustible. Pero, ¿qué valor tiene KB y qué valor tiene TAUV? Pues bueno, aquí los tenemos de forma tentativa. Tienen ciertas unidades que las unidades de las TAUV son en minutos y las unidades de las K van a estar en la unidad de entrada en el denominador y la unidad de salida en el numerador. ¿No? De tal forma. Yo a esta parte le meto porcentaje de apertura de la válvula del combustible. Y necesito que me dé flujo de combustible. Por eso es que en la parte de abajo tengo porcentaje de CO de combustible. Y arriba tengo galones por minuto. ¿Ok? Para que dimensionalmente me quede congruente. Total. Entonces, habíamos quedado que es 3 y 0.2 para TAUV. Entonces, aquí vendríamos teniendo una ganancia de 3. Y para mi denominador sería 0.2 que multiplica a S más 1. Y ahí estaría. ¿Ok? Para la siguiente. Para la siguiente. ¿Qué es lo que estaría metiendo? Bueno, pues estaría metiendo el calentador. Que es K1 sobre lo que multiplica TAU1 por S más 1 que multiplica a TAU2 por S más 1. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos esos parámetros. K vendría siendo 1. TAU1 es 3. Y TAU2 es 1. ¿No? Entonces, ¿cuánto vendría siendo K? Ah, cierto, 1. Entonces, es 1 que multiplica. Ok, 1. Y en el denominador tendríamos 3 que multiplica a S más 1. Y después, esto lo podemos poner aquí que multiplica a S más 1. ¿Por qué pongo S más 1? Pues porque TAU vale 1. Entonces, no hace falta que lo escriba. Entonces, ya lo tenemos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es lo que sigue? Bueno, vamos a ver. Es lo que vendría siendo mi función de transferencia para el aire de entrada. Entonces, es K2 y TAU3. Eso lo tenemos hasta acá. K2 y TAU3. Que vendría siendo... Bueno, aquí tengo un error. De hecho, es 2. Entonces, aquí tendríamos 2 y 1. Entonces, esta la tenemos acá. Y aquí vendría siendo 2. Y pues aquí ya tenemos a S siendo multiplicada por 1. Ya no hay más problema. Después, tendríamos que modificar esta parte, que es la parte del regenerador catalítico. que lo tenemos por aquí. Entonces, sería... K3 sobre TAU4 por S más 1. Que multiplica a TAU5 por S más 1. Entonces, esos valores los tenemos por aquí. ¿Ok? Que sería 0.8, 4 y 1. Entonces, vamos a meter esta función de transferencia. Entonces, me dice que es 0.8. Y después aquí voy a poner... 4, que multiplica a S más 1. Que multiplica a S más 1. Y ahí está bien. Lo tenemos, ¿no? Después, aquí esta ganancia. Para empezar, si se dan cuenta, está yendo de izquierda a derecha. Simple le doy CTRL-M. O le doy clic secundario. Format y Mirror. Y se voltea, ¿no? Ok. Una vez que la tengo así, vamos a proceder a ingresar lo que vendría siendo KT1. Y KT1 me está dando un valor de 0.5. Entonces, aquí lo estaría poniendo 0.5. Y ahí está. Y pareciera ser que ya tenemos definido todo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer ahora? Pues, reacomodar. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer con estas funciones de transferencia? Si se dan cuenta, se ven bastante mal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estirarlas un poco. Para que quepa completa la función de transferencia. Y ahí estaría esta también. Y esta también. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es reacomodar lo que vendrían siendo nuestros bloques. Yo esto lo voy a dejar de plano hasta aquí para que no me esté, pues, estorbando. Y vamos a ir haciendo el reacomodo de todos nuestros bloques. Y ahí estaría. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya podemos empezar a conectarlos. Bueno, no me gusta mucho cómo quedó aquí. Vamos a centrarlo un poquito más. Bueno, ya. Ahí está. Tampoco hay que ser tan perfeccionistas. Uy. Ahí está. Este lo ponemos con este. Este para acá. Este para acá. Unimos el reloj con el scope. Conectamos este. Con esta entrada. La perturbación para la temperatura de entrada. Y después la retroalimentación. Terminamos de conectar lo que vendría siendo la retroalimentación. Y ya lo tendríamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos así nuestro sistema. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, aquí vamos a darle en forma. Bueno, en simulación. En setup. Y una vez que se nos abra. Yo quiero evaluarlo de un tiempo a 50. O sea, el tiempo final vendría siendo 50. Recuerden que tenemos que estar utilizando el SODAR. Porque es el que nos ha dado los mejores resultados hasta el momento. Entonces le vamos a dar OK. Vamos a abrir el scope. Voy a darle que el valor mínimo, pues sea, no sé, un menos 5. Y el valor máximo, vamos a ponerle un 10. Recuerden que en Refresh Period. Refresh Period. Ok. Nosotros tenemos que poner el tiempo máximo que queremos tener en nuestro scope. Si nosotros lo dejamos como 30, se nos va a actualizar. Entonces recuerden que la simulación la puse de 0 a 50. Entonces vamos a dejar que como máximo tenga 50. Vamos a darle a aceptar. Y parece que es todo lo que necesitamos hacer del momento. Vamos a evaluar la respuesta. Ah, ok. Pequeño detalle, pequeño detalle. Aquí nosotros vamos a poner que el tiempo de cambio, el tiempo donde se realiza el cambio escalón va a ser 1. Pero que nosotros no queremos hacer ningún tipo de cambio servo. Solamente queremos hacer un cambio, evaluar la respuesta del regulador. Esa vendría siendo 1. Valor final vendría siendo 0. ¿Cuál es el otro detalle que tenemos aquí? Está aquí en el sumador. No lo cambie porque no se dan cuenta. Pero si se dan cuenta, en nuestro esquema, lo que hace es que el calor que sale del calentador se suma al calor que está aportando el aire como tal, de manera natural que ya trae al entrar. Entonces es calor más calor. Entonces yo aquí lo dejé en su forma, que me tiene por defecto, Syslab. Y pues tiene que ser más y más. Para hacer eso, lo único que tengo que hacer es cambiar este signo. Y ya se me convierte en un sumador puro y duro. Después tengo que checar en qué tiempo quiero hacer mi cambio escalón. Digamos que lo quiero hacer en el tiempo 2 para la perturbación. Y quiero perturbar en un grado centígrado, que aumente un grado centígrado lo que vendría siendo la temperatura de entrada. Entonces ahora sí vamos a darle correr. Y aquí estaría mi respuesta. Entonces la verdad se ve bastante, como se le podría decir, bastante alejado. Vamos a ponerle un poquito de zoom. Y ahí estaría un poco mejor. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros alcanzamos a observar? ¿Realiza la acción de control como tal? La respuesta es sí, sí realiza la acción de control. Agarramos y observamos que cuando tenemos un incremento en la temperatura, tiende a incrementar una unidad. Pero el lazo de control agarra y tiene un máximo a los 10 segundos. Y nosotros agarramos y logramos reducir lo que vendría siendo esa perturbación. En un tiempo aproximadamente de 15. Sin embargo, nosotros tenemos aquí una especie de sobreimpulso, por acá. Y en lugar de que se quede otra vez en 10. Nosotros agarramos y pues nos seguimos, ¿no? O sea, lo enfriamos de más. Entonces aquí, aunque sí llega a la estabilidad, nosotros alcanzamos a observar que es un sistema que está oscilando bastante. Tiene demasiadas oscilaciones. Entonces, eso también es una cuestión importante que ver. O sea, porque puede que necesitemos que el sistema esté controlado lo más rápido posible. Entonces, fíjense bien. Aquí nosotros tenemos un detalle. Nuestras constantes de tiempo estaban en minutos. Por ende, esta respuesta como tal está en minutos. Entonces, en realidad nosotros nos pasamos de la temperatura nominal por 10 minutos y ya logramos regresar como a los 15. Y ya estaríamos llegando a una estabilidad más o menos entera por ahí de los 45 minutos. O sea, una perturbación como tal nos generó que tuviésemos perturbación en nuestra temperatura controlada, en nuestra variable de control, durante casi 45 minutos. O sea, ya le faltaría poco para que fuese una hora. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros suponemos que tenemos un cambio escalón más grande? O sea, que nosotros, en lugar de que aumente la temperatura, la temperatura disminuye 2 grados, por así decirlo. Entonces, le vamos a poner un menos 2 a lo que vendría siendo mi escalón para lo que vendría siendo mi perturbación. Y vamos a observar, vamos a observar la respuesta. Y aquí tendríamos nuestra respuesta. Y pues vemos un comportamiento relativamente similar, ¿no? Como tenemos una caída, pues esta cuestión tiende a caer. Después lo quiere compensar, pero igual ahora se pasa de caliente. Y tendríamos estas oscilaciones durante un periodo pues relativamente largo. Ahora, ¿este controlador es un mal controlador? ¿Es un control malo, por así decirlo? La respuesta es que no. El control como tal, pues no es malo. ¿Cuál es el detalle? Que es un control que es relativamente lento, es relativamente inestable. Y pues definitivamente hace su trabajo. Si hace su trabajo, ¿podríamos tener un mejor trabajo? ¿Podríamos hacer mejor el trabajo? Seguramente sí. ¿Cómo podríamos hacer ese trabajo? Pues bueno, haciendo un esquema de control en cascada. Ok, vamos a evaluar por último. Vamos a suponer que nosotros no tenemos ninguna perturbación. O sea que nosotros iniciamos en cero y terminamos en cero. Recuerden que estas variables están en variable de desviación. No es que la temperatura de entrada esté en cero, sino que cuando vale cero es que es la temperatura nominal. Ok, entonces supongamos que yo quiero aumentar un grado centígrado, lo que vendría siendo la temperatura de mi, este... ¿Cómo se llama? Ah... De mi reactor. Ok. Entonces tendríamos esta respuesta. Entonces, una vez más, es una buena respuesta. Bueno, aquí hay un detalle, ¿no? Obviamente, que se me estaba escapando, la verdad. Y es que vemos que la temperatura a la cual tiende a estabilizarse, la temperatura a la cual tiende a llegar, es como el doble de esto, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues porque en realidad no me había dado cuenta, yo no estoy visualizando como tal la temperatura. Estoy visualizando un indicador de calor. Entonces, en realidad, la temperatura, para visualizarla, tendría que meterle la salida que tengo aquí. Pequeño detalle. Entonces, vamos a pasar... Vamos a pasar la ganancia más para acá. Ok. De todos modos, sigue funcionando igual. Y ahora vamos a poner el scope más aquí para abajito. Yo creo que aquí está bien. Entonces, vamos a conectarlo directamente a donde sí me mida la temperatura. Ok. Entonces, vamos a hacer el zoom una vez más. Y ahí estaría, ¿no? Aquí ya sí se ve claramente cómo tiende a llegar a lo que vendría siendo un 1, ¿no? Bueno. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta cuestión. El controlador funciona. La verdad es que sí funciona. Hace su trabajo. Hace el cambio servo. Hace la regulación del sistema. ¿Cuál es el problema? Pues que es un control un tanto lento. Es un... Tiene bastante inercia. Y tiende a hacer un poquito de oscilaciones. O sea, en lugar de que agarra, haga el cambio y se mantenga inmediatamente aquí. Pues como que agarra, se pasa, se pasa por debajo, por arriba tantito. Y otra vez se vuelve a estabilizar. Entonces, en la siguiente sesión, vamos a evaluar la respuesta de lo que vendría siendo el esquema de control en cascada. De momento vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Y pues los estaríamos viendo en la siguiente sesión. ¡Gracias!